Es Kevin Man, un Germen Man Es tan puto como la parodia de Peter Pan ¡Aaah! 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 Y sabes que mi rap siempre se espalda Te convido un hongo en el bolsillo Pero para vos guardé el hongo más grande Y eso te lo digas siempre en el momento Ey, papá que dice que tengo talento Tienes razón, eso sí lo asumo Lo que tenés de grasa lo tengo de inteligencia Y con mi presencia, tu conciencia la perfumo Me da un gordo hoy Yo fumo y eso no lo niego Solo me... Solamente que tu mente yo la despego Fumando un paso, me voy para los casos Tu estilo los arrastro Si vamos al caso, tu estilo es un fracaso Y te quedas en una... ¡Aaah! Que salen el intento Que en este momento lo hago perfecto Y sabes que siempre me voy metiendo con sentimiento Entiendo que vos de grasa tenés lo que... Yo tengo de grasa lo que... ¡Aaah! Me quiso trabar, no me importa Y sabes que... Por eso siempre le meto la cognitura Vos no tenés un carajo de llevadura Sí, no me importa un carajo lo que vos digas en tus estructuras Siempre voy y no me quedo en el intento Vos sabés que voy a hacerlo en un modo que dos le demuestro Por eso siempre me mantengo al cien por ciento Ese cucumelo creo que no hace ni un carajo de efecto ¡Cantar! La banda, trastad acá Es así Que en el método de la táctica Si vos me estás hablando de historias de cuentos de niños Pero vos le cambiás la versión y las haces pornográficas ¡Cantar! 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 ¿La chica hace efecto? ¿Hace efecto? ¿El cucumelo ven? ¡No! ¡Aaah! ¡Cantar! 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 ¡Ya! 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 ¿Entendés cómo te desco loco? Yo ando duro, ¿no? Como vos, como Robocop Si sabes que lo conozco ¡Ya! ¿Ves que vos estás pasado de homo? ¿Y yo tengo desgrasa los que tenés inteligencia? ¡Tampoco! ¡Si! Se va a entender dos veces que te lo puedo repetir Y es así como mi estilo va a permanecer Vos quedás como un gil No me importa lo que mierda me vengas a decir Siempre voy a seguir en mi manera y con mi instinto de fluir ¡Ya! No me quieras dar drogas alucinógenas Que no soy como vos, una parodia de cuentos de niños misógenas No puedo hacer nada para dar una escrita cuota ¡Ni qué querés, sí! No me importa si mi mente se queda corta ¡Ya! Me quedan los segundos que me resten Pero este frente a mí no es en sí competente Y sabés que me voy a sacar los dientes Pero no con los puños Siempre tengo algo más diferente ¡Bravo! 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 ¡Bravo!